El Arsenal Tula es un club, que milita hace relativamente poco en la Premier League rusa. Su estreno en la máxima división rusa fue en la temporada 2014-15. El FC Arsenal Tula es un club de fútbol ruso de la ciudad de Tula, a 150 kilómetros al sur de Moscú. El club disputa sus partidos como local en el Estadio Arsenal, y cuenta con un aforo para 20.048 espectadores. El club fue fundado en 1949 como Zenit Tula, sin embargo entre 1959 y 1961 fue renombrado Trad. El club volvió a cambiar de nombres en los siguientes años, utilizando los nombres de Sachter Tula, Metayur, Masinos, Troy, Tel y Toz. Desde 1984, empezó a utilizar su denominación actual de Arsenal Tula. Hasta la disolución de la Unión Soviética, el club jugaba la mayor parte en la tercera categoría del fútbol soviético, exceptuando algunas temporadas que pasó en segunda división. En la Nueva Rusia, empieza a competir en 1992 en la tercera categoría. Entre 1998 y 2001 pasó unas temporadas en segunda división. En 2005 el club se negó a participar en la primera división debido a la falta de fondos y abandonó el torneo de segunda división. Después de la temporada 2006, el equipo fue refundado como Oruzeinik, pero en noviembre de 2011 se anunció que el club recuperaba su más reciente denominación, Arsenal Tula. Boris Gryzlov fue el autor de la reactivación del Arsenal Tula, un expresidente de la Duma del Estado, y ahora presidente del Consejo Supremo del Partido Rusia Unida. En octubre de 2011, durante una reunión con el presidente de honor de la Federación de Fútbol de Rusia Vyachaslav Koloskov, anunció planes para reactivar el primer equipo en la región de Tula. En junio de 2012, el Arsenal Tula pasó el procedimiento de concesión de licencias, para el sorteo del campeonato de segunda división en la temporada 2012-13. Y una temporada más tarde, logra por fin el ascenso a la Premier League rusa, al quedar segundo en la categoría de plata. En la Premier League rusa, solo logra jugar una temporada y no puede evitar el descenso, quedando último en la clasificación. En 2015-16, logra de nuevo el ascenso a la Premier League. En 2017 logra permanecer en la Premier League, salvándose en la promoción. Y en la temporada 2017-18, logra su mejor clasificación en la historia, quedando en séptimo lugar de la Premier League rusa. A los del Arsenal Tula se les conoce también como a los cañoneros, o a los Krasno-Celtje, que en ruso significa rojos-amarillos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.